Hola que más youtuber, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy Yom 6310 En este corto video les enseñaré como cambiar el tamaño de la letra El procedimiento es muy sencillo, simplemente no salimos de todo Vamos aquí a configuración o ajustes Buscamos la opción de pantalla Y bajamos completamente, aquí tenemos la opción que dice tamaño de la fuente Y ya según nuestra vista o nuestros gustos Podemos escoger una opción de letra diminuto La cual no cambia mucho con respecto a la normal O utilizar una fuente grande o enorme Voy a dejarlo mostrar otra vez Aquí ya se ven los cambios Esta es una letra grande, yo creo que me gusta Pero voy a dejarlo en su valor por defectos que es el normal Básicamente eso fue todo por este video Muchas gracias por ver mi video Y no olviden suscribirse a mi canal Allá abajo donde dice suscribirse o suscribirse lo pueden hacer Dándole clic allí Y se hará el tanto de todos mis videos Y pueden dejarme preguntas, comentarios o sugerencias